hoy probamos la ford transit custom nugget camperizada que una vez que apagas toda la tecnología según la estacionamos nos encontramos con esto con una altura considerable de 2,85 metros que en este tipo de camper es fundamental si te encaja con tu garaje con tus proyectos porque te permite disfrutar de todas las comodidades desde el primer minuto y además es la batalla larga que la contaremos que tiene más de 5 metros y ofrece muchas más sorpresas vamos con ellas esta camper está pensada precisamente para eso para que dispongas de un mini apartamento con esta facilidad y que puedas acceder a cualquier parte del mismo así una vez aquí tenemos una segunda parte de la casa muy interesante pero empezamos eso por esa altura esta altura de techo rígido respecto a la del techo desplegable es básicamente que puedes estacionar en cualquier sitio echarte una cabezada utilizar este apartamento con ruedas desde el minuto uno sin tener que montar ni desmontar nada lo cual es bastante importante en días con muy calurosos o muy fríos ofrece un aislamiento mucho mayor muchos puntos de luz y sobre todo pues eso ventanas de diferentes tipos y la comodidad más absoluta desde el minuto uno está homologada para viajar cinco personas pero realmente está pensada para que cuatro puedan disfrutar de sus vacaciones de sus escapadas de pernoctar fuera y de todo lo que se quiera sobre todo por el tema de las camas en este caso tiene tres zonas muy diferenciadas la zona central que sirve además para viajar legalmente y para luego hacer vida aquí en una especie de office que podemos montar tranquilamente y es bastante bastante modulable luego está la parte trasera donde está la cocina el cuarto de baño y una serie de cosas muy sorprendentes y como no la parte de arriba donde hay otra cama pensada también para que la estancia sea lo más confortable posible esta zona particularmente me parece una maravilla y yo que mido 1,90 pues agradezco muchísimo este espacio extra que brinda esta versión de la port transit custom nugget tenemos muchos armarios como veis está todo rodeado de muchos armarios perfectamente pensados para tener todo ordenado y sobre todo que pueda transportarse de forma segura incluso un ropero pues me trasta perchas tenemos luces de cortesía que además son regulables en intensidad los led son otra maravilla del siglo 21 y ya en este lado os voy a presentar todo lo que hay y espero no dejarme nada porque hay muchísimas cosas para empezar llama la atención una pila con agua fría agua caliente para fregar tenemos luego aquí también una tabla para cortar que da acceso a un fogón a dos fogones de una cocina completa de gas además nevera de 40 litros un montón de armarios aquí también abajo cajón para los cubiertos y en la última parte de esta custom de esta que además es nugget y que además es batalla larga tenemos también un cuarto de baño completo con ducha exterior eso sí pero que tiene el lavabo también grifo con agua fría y agua caliente en la zona de la casa por así decirlo tenemos también un montón de ventajas con este sistema y con lo bien que está pensado el interior en esta furgoneta camper por ejemplo tenemos un sistema de cortinillas para abrir y cerrar las ventanas que siempre dan comodidad no solamente los desplazamientos sino luego a la hora de parar al estacionar y además acampar porque da intimidad se puede cerrar perfectamente se puede dormir más tiempo y todo funciona así en todas las ventanas de la estancia incluido la luna delantera que es muy interesante tenemos luego en lo que viene siendo la puerta de entrada de acceso a esta zona tanto a las plazas traseras como a la zona de la cocina tenemos además de las cortinas la apertura lo cual hace muy interesante también que da la posibilidad de tener ventilación cruzada no solamente en tiempos de COVID y de pandemia sino en general tanto se hace frío como se hace calor después las luces de cortesía son muy importantes para sentirse como en casa en este caso tenemos una iluminación doble leds y tenemos también iluminación del suelo con lo cual el ambiente es perfecto y además por si fuera poco podemos regularlo en intensidad yo digo que yo soy un enamorado de los leds y en este siglo 21 nos están dando mucho juego en el mundo del motor las ventanas superiores que solamente existen como decíamos en la nugget plus que además tiene este techo rígido tienen varias posibilidades así estaría cerrado tenemos luego la posibilidad de la mosquitera y además podemos disfrutar de una ventana perfectamente convencional de esta manera todo tiene que quedar muy cerrado para que luego en marcha no dé problemas pero la ventana en estos tres puntos de seguridad es como decimos practicable seguimos iluminación ventilación comodidad y confort en este caso es al final lo más importante en este tipo de caravanas camperizadas de furgonetas camperizadas la parte superior también exclusiva de este modelo como todo el mundo sabe por muy buenas intenciones que tengas y muchas mantas de abrigo que puedas llevar encima por ejemplo ropa ligera si es verano en cualquier vehículo que se precie el estar cierto tiempo empieza a ser incómodo por eso este tipo de furgonetas camper cuentan normalmente con un tipo de calefacción que en este caso brilla con luz propia se trata de una calefacción un sistema de refrigeración tanto de frío como de calor totalmente autónomo que empieza a funcionar con una batería también independiente cuando cortas el contacto del vehículo está situado aquí en las plazas delanteras para que tenga acceso todo el mundo y además se maneja de forma muy 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 intuitiva tenemos tanto calor como frío aire acondicionado como calefacción y un temporizador permite encenderse programarse y sobre todo olvidarse y así la temperatura interna es siempre óptima gracias a diferentes toberas que están repartidas por el habitáculo y que hacen que el interior sea confortable tanto para parar un rato como para dormir toda una noche tanto si estás enchufado fuera como si no eso también es importante porque aunque cuentas con un cable exterior y una toma al respecto puedes perfectamente detener el vehículo en cualquier sitio y pasar un rato o una noche de lo más agradable esto de las baterías autónomas que no gastan la del coche propiamente dicho la del vehículo que se mueve es un invento de los vehículos comerciales de los camiones desde hace décadas está esto inventado y la verdad es que luego lo han heredado los turismos y las furgonetas camperizadas han sido las mayores beneficiarias de ello gracias a ese tipo de baterías que además se recargan o bien con el enchufe que decíamos o bien de forma autónoma también con el propio giro del motor del coche cuando circulamos tenemos además unas interesantes conexiones muchos puntos que en estos casos son muy importantes tanto de 12 voltios como usb tenemos repartidos por aquí tenemos enchufes de 220 voltios también al lado de las luces que también se alimentan de esto luces de cortesía por todas partes luces de lectura como hemos visto antes en fin todo comodidades y sobre todo cuestiones de las que luego nos tengamos que arrepentir cuando vamos a marcharnos vamos a conectar al vehículo y de repente si no fuera así pues no funcionaría no nos quedaríamos tirados paramos el vehículo y una de las zonas más importantes para descansar para estar un rato o para estar mucho tiempo en este tipo de camper es la zona de estancia el cuarto de estar por así decirlo tanto para disfrutar solos como en compañía en este caso está bien resuelto porque podemos girar los dos asientos delanteros de una manera muy simple y cómoda y a ello contribuyen detalles como el freno de mano abatible que lo quites o lo pongas siempre esté pegado al suelo después tenemos una zona muy cómoda ya hemos dicho bien refrigerada bien calefactada lo que queramos y además contamos con una mesa plegable que se libera aquí y aquí que es extensible en dos posiciones esta sería la primera posición y con una sencilla palanca podríamos extenderla para disfrutar en compañía o en solitario de un puesto de trabajo de un lugar de ocio o de una estupenda superficie para hasta cinco personas cuando tienes un vehículo muy grande para muchas plazas o mucha carga uno de los problemas que tienes es que no lo tienes para otras cosas en este caso tenemos una campanización muy completa que lo que impide es un hueco propio para el maletero por ejemplo entonces una buena solución que tiene esta camper debajo del asiento del asiento trasero con la butaca triple es esto un arcón de lo más práctico que puedes abrir en cualquier momento y que tiene una especie de canapé sería equivalente en una cama que es de lo más práctico porque tiene tres huecos bien diferenciados y puedes meter desde un embudo el parasol delantero para luego pernoctar la ducha exterior herramientas en fin todo tipo de cuestiones con una gran capacidad y llega uno de mis momentos favoritos en el que hay que dormir tanto para echarse una siesta como para pasar la noche es cuando además más se amortiza este tipo de vehículos porque da pues una nota diferencial que con cualquier turismo o cualquier turismo un poco camperizado no se puede conseguir en cambio aquí tenemos dos camas a falta de una dos la principal sería esta que es un poquito más pequeña que la otra que está en la parte superior además es cierto también que esta camper permite la custom la transit custom con el acabado en nugget y además plus permite también una cosa muy interesante y es que las estancias que decíamos antes son independientes es decir yo puedo estar comiendo aquí y que alguien monte la cama arriba o puedo estar a la cocina con las dos camas o con ninguna o con una montada en fin permite mucha versatilidad que otros pues no tienen entonces en este caso vamos a empezar a montar la cama principal lo primero el asiento la butaca que era destinada a los pasajeros triple como decimos hay que desplazarla hacia adelante pero para ello tenemos que eliminar la parte que ya no nos va a valer para nada y menos para dormir que son los cinturones de seguridad los cinturones se recogen aquí quedan totalmente ocultos y después ya podemos desplazar la banqueta hacia delante del todo detrás de la butaca principal tenemos esta otra zona que también hace de hueco portaobjetos con lo cual hay que despejarla sí o sí quitamos el banquito y lo que tengamos aquí colocado debajo de la pila y entonces teniendo ya este espacio libre se sube esta parte y este enganche se coloca aquí esta va a ser una de las partes de la cama ahora nos vamos con la butaca principal hemos ganado ya todo el espacio que vamos a necesitar pero importante hace falta que los dos asientos delanteros estén otra vez en su posición habitual es decir hacia delante y desplazados también a la parte más frontal posible para dejar como digo todo el espacio disponible volveríamos a la palanca de nuestro arcón que siempre es practicable y una vez que lo levantemos aquí está la magia del asunto tiramos hacia arriba y se colocaría ya el espaldo totalmente abatido y la parte delantera de esta manera en esta cama de abajo que es verdad que está más a mano para no perder la altura con la cama de arriba pero se tarda quizás y un poquito más ahora lo veremos de montar que la de arriba es verdad que caben dos adultos bastante bien yo mido 1 90 podría dormir perfectamente tumbado pero es que además tiene el hueco debajo de la pila que podrías incluso sacar un pie si hiciera falta esta cama es más recomendable para niños no solamente por su posición sino además por sus dimensiones pero dos adultos podrían dormir bien incluso midiendo como yo 1 90 como veis tiene la parte totalmente plana que es la superficie que es también lavable como el resto de la tapicería porque es la propia tapicería del asiento se puede poner aquí unas sábanas cojines almohadas lo que cada uno quiera y además lo que estamos aprovechando en este caso es otro hueco portaobjetos pero por eso decía que había que liberarlo porque es el que se aloja debajo de la pila y debajo de la cocina de los fuegos con lo cual estaríamos también colocados de esta posición entre la caldera los fusibles la parte que da acceso a la batería que si nos quedamos más tranquilos se puede apagar pero no en este caso porque entonces no tendríamos acceso al resto de las luces y los consumibles a los que da paso la batería auxiliar y estaríamos encima de los depósitos en este caso pues de agua y de gas pero es una cama muy cómoda que la verdad es que da mucho juego y que como decíamos antes también es de forma independiente es decir se puede montar de forma independiente a lo que hagamos con la parte de arriba o en el resto de la cocina y ahora sí la cama superior vamos a montarla en este caso con la cama de abajo ya desplegada se podría hacer como decíamos de forma independiente con lo cual exactamente lo mismo una vez que está montado abajo perfecto montamos la de arriba liberamos de aquí y de aquí los seguros y se establece esta parte aquí y una vez que tenemos esto colocado de una manera tan sencilla se baja el resto del colchón por unos rieles y ya colocado aquí no tenemos más que fijaos que sistema más bien pensado desplegarlo ya estaría la cama colocada esto nos limita la altura por eso a veces si merece la pena poner la parte de abajo pero realmente en cuanto a montaje y desmontaje esta cama es bastante más rápida de colocar después de varios días probándolo todo conduciendo esta camper y además bueno pues trasteando con todos los gadgets que tiene que como veis son un montón si creemos que aunque esta cama es especialmente espaciosa y está muy bien pensada y muy bien conseguida ahora lo analizaremos lo importante es tener todo a mano entonces uno de los trucos si sería apagar ya las luces aquí y funcionar con las luces de cortesía y de lectura que están aquí pensadas para ello con esta cama si podríamos ya una vez aquí instalados solamente funcionar con esto con las tomas usb que decíamos antes o 12 voltios pero tenerlo todo a mano incluso hay que unos huecos que funcionan de mesías de noche para cosas pequeñas como el móvil también esto por ejemplo y una vez instalados aquí arriba eso sí no tener que tampoco utilizar la calefacción por ejemplo el aire acondicionado que tendríamos que haber regulado previamente en la parte de abajo eso quizá es un poco más engorroso porque bueno pues cuesta más trabajo subir y bajar o a lo mejor la temperatura no es idónea el climatizador es verdad que ayuda bastante la programación incluso a que la temperatura sea óptima eso sí lo que hay que hacer para subir y bajar es colocar la escalera que tenemos aquí en esta zona última y que se coloca aquí de tal manera que tenemos un peldaño dos peldaños tres peldaños y el cuarto peldaño no os asustéis sería la propia encimera para acceder a la cama tengo que decir que de las camas de una furgoneta así camper esta es una de mis favoritas de todas las que he probado en el mercado porque porque con el techo alto precisamente decíamos al principio está bien aislada tienes mucho espacio para moverte incluso dos adultos altos me sobra a mi 1.90 le sobra todavía un poquito de longitud y bueno tienes acceso también a la ventanas a punto de luz en fin tienes unas medidas muy generosas de anchura y de altura y las luces que decíamos antes para regular las luces de lectura que no solamente sirven para leer sino para luego apagarlo todo y poderte dormir tranquilamente y por si fuera poco tienes niños y no te fías del todo o de algunos adultos que puedan ser sonámbulos siempre se puede poner este accesorio que es una red se engancharía ahí ahí y nos serviría para mejorar la seguridad de todos y la tranquilidad espiritual cuando uno se sube a esta furgoneta se da cuenta de que no está tan lejos de un turismo porque la verdad es que todo está muy bien pensado para que sea cómodo para cualquier conductor de un permiso de conducir como es mi caso lo único hay que tener las dimensiones es un poco claras porque la ford transit ya es voluminosa en su versión custom como es este caso y ya no digamos claro si encima se trata de una versión larga de más de 5 metros y además tiene un techo pues lo que decíamos según el galibo que siempre conviene mirar de 2,85 para el vehículo en total se maniobra la verdad es que bastante bien y además el interior es conocido incluso sin haber retirado las cortinillas tenemos un sistema de aparcamiento que viene de serie con cámara es fundamental en un vehículo voluminoso imagínate en un sub que ya a veces tienes problemas en un sub compacto o sub pequeño pues imagínate en una furgoneta de estas características el interior es muy básico pero tiene detalles de confort como puedan ser el volante de cuero por lo demás es conocido por la marca por ford y corresponde como suele ocurrir en los comerciales con una generación anterior a la de los turismos porque bueno pues se aprovecha por sinergia y además es que resulta bastante cómodo y también es cierto que cuando uno está en este tipo de coches o de vehículos voluminosos comerciales camper pues valora también que los materiales sean un poquito pues más recios que no se rayen con tanta facilidad en fin que el lujo esté un poquito supeditado pues eso que el acabado esté supeditado a la funcionalidad y no tanto al lujo mejor dicho eso sí como te pasas muchos kilómetros en este tipo de coches de viaje pues la verdad es que está muy bien que tengas detalles como la comodidad huecos portaobjetos que estén bien diseñados todo lo que se ayuda a los viajes está pues borre que te bien se agradece esta ford transit custom con acabado nugget camperizada puede pedirse con dos motorizaciones las dos de dos litros turbo diesel 2.0 turbo diesel eco boost pero la potencia varía puedes pedirlo o bien con 130 caballos o con 185 esta es la de 130 va muy bien la verdad es que no echas de menos demasiado motor a pesar de lo voluminosa que es insisto y que tiene la batalla larga además ford ofrece como extra la opción de pedir esta furgoneta con un diferencial de deslizamiento limitado es decir que tiene mucho más agarre en circunstancias las que el firme sea deslizante bien porque vayas por la nieve te metas por barro o haya cualquier otra circunstancia puntual o más permanente que comprometa la seguridad cual hay que tenerlo siempre en cuenta la visibilidad de esta furgoneta es muy buena la verdad es que está muy bien conseguida tienes una gran capacidad de visión por la superficie acristalada que es muy amplia incluso cuando los pasajeros o tú mismo echan las ventanas los cristales están tintados entonces la sensación de confort es muy buena en todas partes pero aquí delante claro lógicamente por homologación y por seguridad no puede estarlo lo que sucede es que incluso cuando deja las cortinillas echadas tanto el sistema de cámaras que decíamos antes como pues los retrovisores que son muy amplios y en fin toda la geometría de este vehículo pues favorecen que al final no digo que te olvides porque no pero que casi casi lo conduzcas como cualquier otro turismo del permiso b en cuesta el motor recupera muy bien tiene un buen par que además no hace en circunstancias normales echar de menos precisamente más potencia 230 caballos va muy bien la dirección es muy cómoda muy favorece mucho la maniobrabilidad cuando estás moviéndote por pueblos ciudades en fin haciendo turismo que es de lo que se trata y lo único que hay que tener en cuenta varias cosas aparte de la altura que ya hemos dicho que la ruta hay que tener cuidado hay que tener muy claro que tienes 285 y que hay túneles o hay garajes en los que no puedes meter un vehículo así tienes que tener en cuenta también en los giros las distancias el retrovisor viene en dos con lo cual es muy fácil apurar a los bordillos o a fin las esquinas pero es cierto que tienes que conducir siempre pensando que detrás tienes mucho casi 5 metros y esto supone que hay que abrirse un poquito no demasiado y mirar por los retrovisores cuando haces los giros que decíamos el cambio es una delicia la verdad es que este cambio manual de 6 velocidades también se puede pedir con caja automática es muy bueno no supone ningún problema de hecho viene derivado del turismo es muy suave también y permite pues unas velocidades de crucero muy cómodas casi como un turismo normal en la sexta de desahogo que aquí sí se utiliza y va muy bien pero que como veis también se puede jugar con ello los desarrollos son largos pero a su vez el par motor ayuda y puedes ir por cualquier sitio de turismo que es de lo que se trata como decíamos si no te abres lo suficiente pues claro hay que maniobrar pero no tiene por qué ser un problema por los sensores de aparcamiento por las dimensiones generales del coche que no llega a ser una autocaravana es casi casi lo inmediatamente anterior que uno puede conseguir para disfrutar de movilidad y a su vez pues de buenos consumos que por cierto en las rutas que hemos estado haciendo por españa durante muchos kilómetros pues hemos conseguido un consumo de entre los 7,9 y los 8 con 3 litros a los 100 kilómetros aquí sí que notarás la diferencia la batalla es muy larga la versión larga entonces hay que tener cuidado especialmente con el confort de los pasajeros que no están acostumbrados y luego pues el motor sube bien de vueltas tiene empuje desde abajo y eso permite no estar cambiando todo el rato de marcha insisto no porque el cambio sea malo o sea poco suave sino porque eso también al final acaba redundando en el confort tanto del que conduce como de los pasajeros es un coche que además no es muy rumoroso no está no es incómodo de conducir a pesar de ser un motor turbodiesel porque porque está muy bien aislado el motor es suave y además las formas aerodinámicas están muy bien conseguidas incluso cuando uno coge carretera y dinámicamente hay que hablar también además de los consumos de un modo de conducción que además del normal tiene el modo eco que permite con un solo botón aquí a la derecha del volante pues gestionar un poquito mejor sin perder confort pero gestionar un poquito mejor pues el rendimiento del motor para eliminar un poquito de consumo realmente el consumo ya digo es muy bueno permite hacer rutas con unos gasto bastante bastante razonable teniendo en cuenta los consumos que hacería cualquier coche de gasolina y eso claro al final cuenta porque esto está hecho para hacer muchos kilómetros la inversión inicial es considerable y hay que pensar también en cómo amortizar esta camper quizás si echaríamos de menos por el tipo de coche que es y porque vas a estar muchas horas al volante un sistema de climatización un poquito más elaborado por ejemplo tenemos una ruleta simplemente que la que no vemos los grados ni podemos poner un modo automático en el que de verdad olvidarnos de este aspecto durante la conducción pero bueno es un coche que un vehículo camper que realmente está muy bien conseguido que tiene toda la experiencia de Ford la experiencia además del modelo transit y de Vesfalia en la camperización con lo cual la verdad es que nos gusta mucho y en líneas generales tiene muchas posibilidades que da gusto disfrutar hemos estado mucho tiempo ya dentro porque este es un vehículo que lo merece pero también es ideal para hacer vida fuera y nada más salir con un acceso así de amplio al exterior tenemos el portón trasero que ya de por sí hace también su función porque sirve para resguardarse un poco contra la lluvia o contra el sol aunque tenemos también el toldo exterior y con este gran portón podemos estar aquí podemos poner cualquier cosa podemos tener una especie de portal para entrar y des y salir del propio vehículo incluso no manchar demasiado sentarnos o también tener acceso a una ducha interior pero siempre de una manera pues bastante cómoda lo único que se echa de menos quizá pues eso una luz un plafón como tiene otros modelos para que también de noche pues facilitar un poquito las cosas luz no nos falta a bordo pero bueno siempre son detalles que se puede mejorar recuerda que esta versión de la nugget plus es la larga es decir la que tiene más distancia entre ejes y eso permite tener de forma fija tanto el inodoro como el lavabo pero es que además puede dar acceso el sistema a una ducha hay que ducharse fuera eso sí pero funciona así de bien si te ha gustado nuestra camper de hoy recuerda for transit custom nugget plus así se llama y además en este caso es la que tiene el techo rígido y la batalla larga sale con impuestos en torno a los 60.000 euros un poco más que es una cifra considerable pero que se puede amortizar de muchas maneras especialmente sin parar de usarla tanto vale para escapadas como para vacaciones mucho más largas y recuerda la altura te permitirá comodidad desde el minuto 1 nosotros nos hemos sentido como en casa pero si a ti te ha gustado este vídeo y todos los que tenemos en nuestro enlace de todas maneras suscríbete danos todos los like que puedas y recuerda la campanita